DJ Rasty, DjJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Sigue, sigue en la misión imposible Nujer Ratapanas Soul 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 Sigue, 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 sigue te moviendo Todo se la dijo abajo nos agachamos Todo se la dijo abajo nos agachamos Vamos hasta abajo Y toma, síguete moviendo y grita Vamos hasta abajo y toma Síguete moviendo y grita Vamos, vamos hasta abajo y perreamos Todos en la disco abajo nos agachamos Hasta abajo muévete Caliéntate y excita, estoy en noche de clase Yo sé que tú quieres más Prepárate esta noche, yo te voy a devorar Mira cuando te has soltado Tu cuerpo junto al mío de sudor se ha mojado Muévete mamita y siente la todita Y sé que te gusta, sé que te gusta Y ya estás inquietita Y dale para abajo, mi sexo maniaca Sé que te encanta, sé que te encanta M.T.I. Saca Muévete mamita y siente la todita Y sé que te gusta, sé que te gusta Y ya estás inquietita Y dale para abajo, mi sexo maniaca Sé que te encanta, sé que te encanta M.T.I. Saca Vamos hasta abajo y toma Síguete moviendo y grita Vamos hasta abajo y toma Síguete moviendo y grita Dale mami, yo no quiero que pares Yo quiero que menejes, toda la noche dale Yo siempre voy a todas, en toditos los parties Y si no quieres, suave, es la misión imposible Vamos a darte Vamos hasta abajo y dale mami Vamos hasta abajo y toma Vamos hasta abajo y dale mami Vamos hasta abajo y toma Vamos hasta abajo y dale mami Vamos hasta abajo y toma Vamos hasta abajo y dale mami, vamos hasta abajo y toma Eso es lo que te encanta, es lo que a ti te gusta Ahora te voy a soltar, tu cuerpo junto al mío de sudor se mojará Eso es lo que te encanta, es lo que a ti te gusta Ahora te voy a soltar, tu cuerpo junto al mío de sudor se mojará Vamos hasta abajo y toma, síguete moviendo y grita Vamos hasta abajo y toma, síguete moviendo y grita Muévete mamita, y muévete mamita, y mi sexo maniaca Muévete mamita, y muévete mamita, y muévete mamita sáquate en junta,асérquete en cua encuentra sé que te encanta,sáquate en cantante Luis sáquate encanta sé que te encanta sáquate encanta sé que te encanta la que te encanta sé que te encanta Mur underground Murm Pool Continuar Guy Lui Dirra esta pana es la misión imposible Pa' que los perres hasta abajo DJ Rats y DJ Juan Micro Music Todos en la disco abajo nos agachamos 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 Todos en la disco abajo nos agachamos